¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo el unboxing de esta cámara web 2K Teros Así es, Teros ha sacado un nuevo modelo de cámaras Y ya sabíamos que el modelo anterior de Teros Que hemos hecho un unboxing anterior en el canal Es muy bonito, está bueno Pero ahora han sacado este modelo en 2K Que yo lo he logrado conseguir en 60 soles Lo vi por ahí en oferta y lo conseguí Pero seguro su precio normal va a ser 90, 100 soles Así que vamos a hacerle el unboxing, ¿no? Vamos a abrirlo y ver qué tal es Me comentan que esta cámara tiene Bueno, una cámara, o sea, es una cámara webcam Tiene una cámara, acá está la cámara La pueden ver, apreciar, manosear Mirar, esta es Y también viene con un parante, un trípode acá Y bueno, su manual de instrucciones Vamos a cerrar esto, bueno, déjalo aparte Y ahora sí, vamos a ver lo que trae de por sí la cámara Esta cámara está trayendo la cámara Y viene con un tapa lente Obviamente viene así también Con su bolsita de protectora y después lo sacas Viene con un tapa lente así Dice Full HD y 2K, ahí está Ahorita la vamos a probar Esta es la cámara como tal Viene así con su soporte de trípode Puedes ponerlo en un trípode O bueno, en el tripié que viene por defecto Y bueno, también lo puedes girar Mira, lo puedes inclinar Lo puedes girar Pero primero vamos a ver el trípode Acá está lo que es su trípode Este vendría siendo su trípode que viene incluido Es un trípode con rosca, con tornillo, ajustable Y las bases, las patas son de metal No son de plástico, son metalcito No, no se estira, ojo, no se estira por si acaso Este vendría a ser el trípode Pero no lo voy a usar porque yo lo quiero usar acá En el monitor Oye, gato concha de tu madre Ya, ahora sí Esta es la abrió 4K Vamos a comparar, chicos Un poco la abrió 4K En estas condiciones de luz, claro No estamos sacando el máximo Pero ha dicho las cámaras Ahora vamos a compararla con la cámara Ateros, a ver qué tal se ve Y listo, chicos Así es como se ve esta cámara de por sí En esta ambientación de luz Un poco baja Se ve un poco lluvioso Si es 2K Si tiene la compatibilidad 2K La fluidez Ahí lo pueden ver Que es un poco lento Y bueno, tiene bastante ruido O sea, como pueden ver Tiene bastante ruido Pero si lo probamos en un ambiente Con más iluminación Si hay una mejora notable Una mejora Una mejora más Más evidente Así que tendríamos que probarlo En un ambiente con mejor luz Y bueno, chicos Esta es la prueba de la cámara Ateros 2K Con el trípode Bueno, yo lo tengo en mi lato En una mejor habitación Con mejor luz Estas cámaras requieren Bastante iluminación Y aún así no se ve Todo su esplendor Se va a ver mejor Por ejemplo Si tú lo acomodaras De un arolete acá al frente O 3 aroletes, chicos Pero uno delante Y dos posteriores Entonces Esto es así como se ve Lo mejor que puede obtener En este estado de iluminación En mi cuarto No tanto Porque como vieron Falta luz Es un poco oscuro Pero así se defiende Esta sería su forma de verse Exprimiendolo al potencial Ahora, en cuanto al micrófono Están escuchando también El micrófono de la cámara Ateros Porque si Esta cámara Incluye un micrófono Ahorita lo están escuchando Le bajó un poco el volumen Porque si es muy intenso Le bajó un poco El nivel del volumen No le he puesto filtros Ni nada Porque con filtros Se puede mejorar la calidad Pero no Solo le bajó un poco Para que no se sature Porque cuando se satura Suena horrible Así que chicos Así es como se ve la cámara Precio recomendado De esta cámara Va a ser de 90 soles Si ustedes la quieren adquirir Va a estar ahí El número en pantalla Si tienen suerte La van a encontrar 60 Pero lo dudo Porque ese es el precio Costo en realidad Solo que como han traído Como 500 a 1000 unidades Entonces la quieren botar rápido ¿No? Quieren sacar rápido Esa merca Quieren moverla Así que el precio Recomendado de esta cámara Va a ser 90 soles Ojo recuerden Que es 2K Y que viene con su trípode Ahora si Sin nada más Que decirles papus Terminamos con este video Rápido Fast Y pasemos a más Ensembles de PC Gamer Y bueno Chupapus Como ustedes sabrán En los videos anteriores He adquirido una laptop Que tiene 8 GB de RAM Y bueno En esta ocasión Por ahí me he conseguido Una RAM de 8 GB más Que me está prestando Rodri Así que le vamos a colocar también Y miren Esto es lo que les quería enseñar Esta laptop Es bien expandible Causa Mira Tiene ahí El puerto de expansión ¿Entrará o no entrará? Claro que entra Ahí está Qué rico Ya entró ya Ahí está Está apagado ¿no? Yo te dije Dámelo apagado Creo que se lo apagé Creo La fe, la fe Gente Primer y último día Y por si acaso Acá revisen bien Aquí tienen para colocar Un disco mecánico Miren Claro Necesitas solamente Lo que es la extensión Viene Tiene la caja en la sección No sé si Rodri lo habrá guardado Pero viene Se levanta la lengüeta nada más Se conecta el flex Se cierra y ya está Pero viene Solo que no sé si Rodri lo habrá guardado O lo habrá botado Ahí está Ahora sí hay que colocarla Está fácil de hacer limpieza Sí, pues es muy práctica Si te das cuenta Sí, bien práctica Por eso digo que el precio está muy bueno Está buen árbol Ahora corroborarse en el explotón ¿Prenderá? ¿Prenderá, gente? ¿Prenderá? Pero si la había apagado ¿Perdad? Tiene que poner quejo cariño ¿Ves? Con cariño Y ahora sí chicos Con esta mejora de 16 de RAM Me corre recontra fluidazo Antes se me trababa Porque no me alcanzaba Pues la RAM Me faltaba RAM Ahora pueden ver El consumo es de 11 GB Porque tengo varias ventanas abiertas El consumo me llega a 11 GB Ahora sí Puedo trabajar normal Que ese hermano Ahora sí causa Así que ya saben Adquieran esta laptop Los que quieran A cualquier cosa Cotice, cotice en pantalla ¡Vamos! 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 Te va a sorprender Ya verás La mejor precio Siempre te va a dar ¡Vamos! ¡Vamos!